Música Capítulo 74 La cabeza del cachalote Estudio comparativo He aquí pues dos grandes ballenas que juntan sus cabezas Acerquémosnos y juntemos las nuestras En el gran orden de los leviatanes en folio El cachalote y la ballena de Groenlandia son, sin rivales, los más notables Son las únicas ballenas que el hombre caza con regularidad Para el habitante de Nantucket Representan los dos extremos de todas las variedades de ballena conocida Como su diferencia externa está principalmente en la cabeza Y puesto que en estos momentos cuelga la cabeza de cada una de ellas A cada lado del pecuo Y podemos ir de la una a la otra sin más esfuerzo Que el de cruzar la cubierta Me pregunto dónde encontrarán ustedes oportunidad mejor que esta Para estudiar prácticamente la cetología En primer término, el contraste general entre ambas cabezas es muy impresionante Las dos son macizas, por cierto Pero hay en la cabeza del cachalote cierta simetría matemática que, por desgracia, falta en la otra La cabeza del cachalote tiene más carácter Al contemplarla, se advierte involuntariamente su inmensa superioridad en cuanto a dignidad se refiere En la presente ocasión, esa dignidad está realzada por el color pimienta y sal que la cabeza tiene en su cima Indicio de edad avanzada y gran experiencia En suma, esta es la que los cazadores llaman técnicamente una ballena de cabeza gris Observemos ahora lo que es menos diferente entre estas cabezas Es decir, los dos órganos más importantes Los ojos y las orejas Muy hacia atrás, en los costados de la cabeza y muy abajo Podrán ustedes descubrir, si buscan con atención Unos ojos sin pestañas que podrían tomarse por los de un potrillo Tan fuera de proporción están con el tamaño de la cabeza Esta peculiar disposición lateral de los ojos de la ballena Explica que nunca puede haber un objeto situado frente a ella Ni tampoco otro que esté situado detrás En una palabra, la ubicación de los ojos de una ballena Corresponde a la de las orejas de un hombre Y pueden ustedes imaginar cómo verían el mundo Si debieran mirar los objetos a través de las orejas Comprobarían que sólo podrían dominar un campo de visión de unos 30 grados A cada lado de la línea recta que nace de ese ojo lateral Si el peor enemigo avanzara de frente hacia ustedes Levantando un puñal a la luz del sol No podrían verlo más que si se les acercara desde atrás En una palabra Tendrían ustedes dos espaldas, por así decirlo Pero también dos frentes Frentes laterales Pues, ¿en qué consiste en verdad la frente de un hombre Si no en sus ojos? Además, mientras en casi todos los demás animales que ahora recuerdo Los ojos están colocados de tal modo Que funden imperceptiblemente su facultad visual Y transmiten una sola imagen al cerebro La peculiar posición de los ojos en la ballena Separados por muchos pies cúbicos de sólida cabeza Que surge entre ambos como una montaña entre dos lagos No puede sino separar por completo Las impresiones que suministra cada órgano independiente Por consiguiente La ballena ve una imagen de un lado y otra distinta del otro Mientras que en el medio Todo es para ella tiniebla y vacío En efecto Puede decirse que el hombre mira el mundo Desde una garita que tiene por ventana dos marcos unidos Pero en la ballena Los dos marcos están montados separadamente Y forman dos ventanas distintas que limitan mucho la visión Esta peculiaridad de los ojos de la ballena Es cosa que ha de tenerse presente durante la caza Y que el lector deberá recordar Para entender algunas de las escenas que seguirán A propósito de la vista del Leviatán Podría plantearse un problema curioso y muy desconcertante Pero debo contentarme con aludirlo al pasar Cuando los ojos de un hombre están abiertos a la luz El acto de ver es involuntario Es decir No puede sino ver mecánicamente los objetos que están frente a él Sin embargo La experiencia nos enseña que si bien podemos obtener una visión panorámica De las cosas con una sola mirada Es absolutamente imposible examinar con atención Y en todos sus detalles dos cosas Por grandes o pequeñas que sean Al mismo tiempo Poco importa que estén juntas y se rocen Pero si separan ustedes esos dos objetos Y rodean cada uno de un círculo de profunda oscuridad Para ver solo uno de ellos concentrando en él la mente Es preciso que el otro se excluya En ese momento de la conciencia ¿Qué hace la ballena? Sin duda ambos ojos deben ver al mismo tiempo Pero ¿Tu mente será tanto más comprensiva, combinatoria y sutil Que la mente humana Que pueda examinar con atención y simultáneamente Dos perspectivas diferentes En direcciones diametralmente opuestas? Si lo puede Hay en ella algo tan maravilloso como lo habría En un hombre que pudiera seguir simultáneamente La demostración de dos teoremas de Euclides Y si lo pensamos bien Esta comparación no es en modo alguno incongruente Quizás sea vana fantasía Pero siempre me ha parecido Que la extraordinaria duplicidad de movimientos De que algunas ballenas dan prueba Cuando las persiguen tres o cuatro botes Y la timidez La propensión a temores extraños Tan común en estas ballenas Se debe indirectamente a la fatal indecisión Que deben crearles Sus medios de visión separados y opuestos Las orejas de la ballena son tan curiosas como sus ojos Si ustedes ignoran por completo lo relativo a esta especie Pueden buscar ese órgano en las dos cabezas Durante horas sin encontrarlo La oreja no tiene el óvulo exterior Y en su agujero sería muy difícil introducir una pluma Tan diminuto es Está colocado un poco detrás del ojo Con respecto a las orejas Ha de observarse una diferencia importante Entre el cachalote y la ballena de Groenlandia Mientras la oreja del primero tiene una abertura externa La de la última está enteramente Uniformemente Cubierta por una membrana que la hace invisible No es extraño que un ser tan enorme como la ballena Vea el mundo a través de ojos tan pequeños Y oiga el trueno mediante orejas más pequeñas que las de la liebre Pero si sus ojos fueran tan grandes como la lente del vasto telescopio de Herschel Y sus orejas tan amplias como el pórtico de las catedrales Su vista sería acaso más capaz y su oído más agudo En modo alguno ¿Por qué entonces procuran ustedes ampliar sus facultades mentales? Mejor es utilizarlas Ahora volvamos la cabeza del cachalote Mediante cualquier palanca o máquina de vapor que tengamos a mano De manera que su parte inferior quede expuesta Después subamos por medio de una escala hacia la punta Y echemos una mirada a la boca Y si no estuviera separada de su cuerpo Con una linterna podríamos bajar hasta esa gran cueva del Mammut de Kentucky Que es su estómago Pero tomémosnos de este diente y observemos el lugar donde estamos ¡Qué boca tan hermosa! ¡Tan pura! Del techo al piso está forrada O más bien tapizada Con una luminosa membrana blanca Brillante como el satén de las novias Pero salgamos y miremos esta mandíbula prodigiosa Que parece la larga y estrecha tapa de una caja de rapé Con el goce en un extremo En vez de a un lado Si la abrimos de manera que sobrepase la cabeza Y exhiba sus dientes Parece un terrible rastrillo Y lo es, por desgracia Para muchos desdichados cazadores Sobre los cuales caen esas escarpias Con fuerza suficiente Como para empalarlos Pero es mucho más espantoso ver a una lóbrega ballena A muchas brasas bajo la superficie Flotando como suspendida Con la prodigiosa mandíbula De unos quince pies de largo Pendiendo en ángulo recto con su cuerpo Semejante al botalón de una nave La ballena no está muerta Solo está decaída Quizás enferma Hipocondríaca Y tan inerte Que los gonces de la mandíbula Se han relajado Dejándola en esa desgarbada actitud Reproche vivo para toda su tribu Que, sin duda Le vaticina el pétano En muchos casos un artista Experimentado Desquicia esta mandíbula inferior Que entonces es izada a la cubierta Para que los marineros le arranquen los dientes de marfil Y obtengan una provisión de ese duro hueso de ballena Con que los pescadores fabrican toda clase de objetos curiosos Incluso bastones Mangos de paraguas y de fustas Mediante un esfuerzo largo y agotador La mandíbula es izada a bordo Como un ancla Y cuando llega el momento oportuno Pocos días después de las demás faenas Cuique, Dagú y Tastego Todos dentistas consumados Le arrancan los dientes Con una larga pala de descuartizar Cortan las encías Después atan la mandíbula a los cáncamos Y mediante un aparejo arrancan los dientes Como los bueyes de Michigan Arrancan troncos de robles viejos En los bosques silvestres En general La mandíbula tiene 42 dientes En las ballenas viejas Muchos están gastados Pero sanos Y en emplomaduras Según nuestra artificiosa costumbre Después cierran la quijada en lajas Que apilan como vigas Para la construcción de una casa Capítulo 75 La cabeza de la ballena de Groenlandia Estudio comparativo Crucemos la cubierta Y miremos con atención La cabeza de la ballena de Groenlandia Así como la noble cabeza del cachalote Puede compararse con un carro romano Especialmente de frente A causa de sus bordes redondeados En líneas generales La cabeza de la ballena Tiene un parecido muy elegante Con un zapato gigantesco Que tuviera una proa de galeón por puntera Hace 200 años Un antiguo viajero holandés Comparó su forma Con la de una horma de zapatero En esta horma o zapato La viejecita del cuento infantil Podría alojarse cómodamente Con toda su progenie Pero cuando nos acercamos A esta enorme cabeza Comienza a adquirir aspectos diferentes Según nuestro punto de vista Si nos paramos en la punta Y miramos los dos espiráculos En forma de F Casi diríamos que la cabeza toda Es un enorme violonchelo Y los espiráculos Las aberturas de su caja armónica Y si fijamos los ojos En esa extraña incrustación crestada En forma de peine Que tiene en la cima de su masa Una cosa verde Cubierta de cirrípedos Que los groenlandeses Llaman corona Y los balleneros australes Gorro de la ballena de Groenlandia Si observamos solo esa parte La cabeza nos parecerá El tronco de un enorme roble Con un nido en su horqueta De todos modos Cuando examinamos los crustáceos vivos Que anidan en ese gorro Es casi seguro que esa idea Nos pasará por la mente A menos que nuestra fantasía Se haya dejado influir Por el término técnico Corona En ese caso Será muy interesante Pensar que este poderoso monstruo Es en verdad Un rey del mar Con diadema Cuya verde corona Ha sido compuesta para él De ese modo maravilloso Pero si esta ballena es un rey Tiene el aire De un individuo Demasiado lúgubre Para llevar con gracia A una diadema Miren esa mandíbula colgante Cuánta tristeza Cuánto odio hay En ella Un odio que Medido con un metro De carpintero Tendría unos 20 pies De largo Y unos 5 de profundidad Un odio que suministra 500 galones de aceite Y aún más Lástima grande Que esta desdichada ballena Tenga labio leporino La fisura mide Casi un pie de ancho Quizás su madre Durante un periodo Importante de la gestación Navegara en aguas del Perú Cuando un terremoto Endió la playa Desde este labio Como desde un umbral Resbaloso Nos deslizamos Al interior de la boca Les doy mi palabra Si fuera Maquinó Diría que Estoy dentro De una tienda india Dios santo Este es el camino Por donde pasó Jonás El techo está A unos 12 pies de altura Y se inclina En un ángulo muy agudo Como sostenido Por una parilera Los lados acostillados Arqueados Bellosos Nos presentan Esas barbas asombrosas Semiverticales En forma de cimitarras Unas 300 a cada lado Que cuelgan De la parte superior De la cabeza O hueso De la corona Y forman Esas persianas Que ya hemos mencionado En otra parte Los bordes De esos huesos Tienen fibras pilosas Mediante las cuales La ballena Alela el agua Y retiene Los peces pequeños Cuando avanza Con la boca abierta Por los mares Del Brit En busca de Alimento En las persianas De huesos centrales Tal como están dispuestas En su orden natural Hay unas extrañas marcas Curvas Huecos Crestas Que sirven a algunos balleneros Para calcular la edad Del animal Como se calcula La edad De un roble Por sus anillos Circulares Aunque la exactitud De este procedimiento Es discutible Tiene Por analogía El sabor De lo probable De todos modos Si lo aceptamos Debemos atribuir A la ballena Una edad Mucho mayor De la que A primera vista Parece razonable En otros tiempos Corrían las leyendas Más curiosas Acerca de esas persianas Un viajero De purchas Las llama Los maravillosos Bigotes Del interior De la boca De la ballena Otro Cerdas de puerco Un tercero Un viejo caballero De hakluit Emplea este Elegante lenguaje Unas 250 espinas Crecen a cada lado De su mandíbula Superior Y se arquean Sobre la lengua Enmarcando la boca Como todos saben Estas mismas cerdas De puerco Espinas Patillas Persianas O como quiera Llamárselas Suministran a las damas Sus ballenas De corcé Y otros ardides Para apuntalarlas Pero hace mucho Que ha disminuido La demanda De este artículo El hueso Tuvo su momento De gloria En tiempos De la reina Ana Cuando el guarda Infante Estaba en su apogeo Y así como Esas antiguas damas Se movían alegres Por así decirlo Entre las fauces De la ballena En nuestros días Corremos con la misma Indiferencia Hacia las mismas Mandíbulas En busca de protección Cuando llueve El paraguas Es una tienda Sostenida Por los mismos huesos Pero olvidémonos Por un momento De persianas Y bigotes Y parados En la boca De la ballena Miremos de nuevo A nuestro alrededor Al ver esas columnas De hueso Tan metódicamente Dispuestas ¿No piensan ustedes Que están dentro Del gran órgano De Harlem Contemplando Sus millares De tubos Como alfombra Para el órgano Tenemos un tapiz Turco De los más mullidos La lengua Pegada al suelo De la boca Es muy grasosa Y tierna Y se desgarra Muy fácilmente Cuando se la sube A bordo Esta lengua Está ahora Frente a nosotros A primera vista Yo diría Que es una Seis barriles Es decir Que rendirá Esa cantidad De aceite Ahora ya Habrán visto Ustedes Con claridad La diferencia A que me he referido Al comienzo De este capítulo Entre la cabeza Del cachalote Y la de la ballena De Groenlandia Para resumir En la cabeza De la ballena De Groenlandia No hay demasiada Esperma No tiene Dientes de marfil Carece de hueso Mandibular Largo y flexible Como el cachalote Por su parte El cachalote No tiene Esas persianas De hueso Ni un enorme Labio inferior Ni casi lengua Además La ballena Tiene dos Espiráculos Externos Y el cachalote Solo uno Miremos por última vez Estas venerables Cabezas Colgadas Una junto a otra Porque una de ellas Se hundirá Sin dejar rastros Y la otra No tardará En seguirla La expresión De la cabeza Del cachalote Es la misma Que tenía Cuando murió Aunque algunas De las arrugas Más largas De la frente Parecen haberse Borrado Encuentro Encuentro Que esa amplia Frente Tiene una Placidez De pradera Nacida De una Filosófica Indiferencia Ante la Muerte Pero Observen La expresión De la otra Cabeza ¿Ven ustedes Ese prodigioso Labio Inferior Oprimido Por accidente Contra el Costado De la nave Como para Ceñir Con firmeza La mandíbula ¿Esta Cabeza No Trasunta Una firme Resolución Al enfrentar La muerte? Pienso Que esta ballena De Groenlandia Era un estoico Y el cachalote Un platónico Quizás dedicado A Spinoza En los últimos Años De su vida Capítulo 76 El ariete Antes de dejar Por ahora La cabeza Del cachalote Quisiera Que ustedes Como fisiólogos Concienzudos Observaran En particular La frente En todo Su compacto Recogimiento Quisiera Que la examinaran Con el único fin De hacerse Una idea Justa E inteligente De la fuerza Que puede Desarrollar Una especie De ariete Este es Un punto Esencial O se convencen De esto Satisfactoriamente O permanecerán Para siempre Incrédulos Ante uno De los sucesos Más terribles Y sin embargo Más genuinos Que hayan recogido Los anales Del mundo Observarán Ustedes Que cuando nada La frente Del cachalote Es casi Perpendicular A la superficie Del agua Observarán Que la parte Inferior De esa frente Retrocede Considerablemente Como para Ofrecer Algo más Que un refugio Al largo hueco Que recibe La mandíbula Inferior Semejante A un botalón Observarán Que la boca Está enteramente Bajo la cabeza Como les ocurriría A ustedes mismos Si tuvieran La boca Debajo del mentón Observarán Además Que la ballena No tiene Nariz externa Y lo que En ella Hace las veces De nariz El espiráculo Está en la punta De la cabeza Observarán Que sus ojos Y orejas Están a cada lado De la cabeza Casi a un tercio De la longitud Del cuerpo Partiendo De la frente Ahora Han de haber Advertido Que la frente Del cachalote Es un muro Ciego y muerto Sin un solo Órgano Ni prominencia Delicada También deben Tener en cuenta Que solo En la parte Extrema E inferior De la frente Huidiza Hay un vestigio De huesos Y antes de penetrar Casi 20 pies Dentro de la frente No podrán Encontrar El pleno Desarrollo Craneano De modo que Esa enorme Masa Sin huesos Es una especie De acolchado Y como pronto Lo verán Tu contenido Está formado En parte Por el aceite Más fino Sepan ahora Cual es la índole De la sustancia Que reviste Tan inexpugnablemente Todo ese Aparente Afeminamiento Ya he descrito El modo En que la grasa Envuelve El cuerpo De la ballena Como la cáscara Recubre Una naranja Pero con esta Diferencia En torno A la cabeza Esta Envoltura Aunque menos Espesa Es de una Dureza Elástica Inconcebible Para quien No la haya Tenido Entre manos El más Agudo Arpón La lanza Más afilada Arrojada Por el brazo Humano Más fuerte Rebotan Impotentes Contra ella Es como si La frente Del cachalote Estuviera Pavimentada Con cascos De caballo No creo Que tenga Ninguna Sensibilidad Piensen También En otra Cosa ¿Qué hacen Los marineros Cuando dos Pesados Cargueros De las Indias Se acercan Uno a Otro Y amenazan Con aplastarse En un Muelle No cuelgan Entre ellos En el lugar Donde se producirá El choque Una sustancia Dura Como el Hierro O la Madera No No Ponen Un acolchado Grande Y redondo De estopa Y corcho Envuelto En el cuero De buey Más espeso Y resistente El acolchado Recibe Sin temor Ni daño El golpe Que habría Hecho saltar Todos los espeques De roble Y las barras De hierro Esto aclara Por si solo El hecho obvio A que quiero llegar Pero además He pensado A modo de hipótesis Que como los peces Corrientes Poseen Lo que se llama Una vejiga natatoria Capaz de dilatarse O contraerse A su antojo Y el cachalote No tiene Que yo sepa Tal elemento Considerando Además El modo Solo Explicable Por la suposición Que aventuraré Con que unas veces Hunde totalmente La cabeza Bajo la superficie Y otras la mantiene Muy elevada Fuera del agua Y teniendo en cuenta La ilimitada elasticidad De la envoltura Y el interior Único en su especie De esa cabeza Se me ha ocurrido Repito A modo de hipótesis Que esos misteriosos Alveolos Contenidos En esa suerte De pulmón Pueden tener Alguna comunicación Hasta ahora Ignorada Con el aire exterior De modo que sean Susceptibles De distensión Y contracción Atmosférica Y así es Imaginen ustedes La fuerza Irresistible De la ballena A la cual Contribuye El más impalpable Y destructible De todos los elementos Y ahora Atiendan bien Al impulsar Irresistiblemente Ese muro Inanimado Inexpugnable Invulnerable Y la materia Flotante Que encierra La ballena Arrastra Todo a una masa Formidable De vida Que solo Puede Calcularse Como se Calcula La leña Apilada Mediante Una cuerda Y todo Obedece A una sola Voluntad Como en el Insecto Más Ínfimo De modo que En adelante Cuando les Describa En detalle Todas las Singularidades Todas las Concentraciones De poder Que se ocultan Por doquier En este Monstruo Desmesurado Cuando les Muestre Algunos De los Portentos Menos Sorprendentes De su Cerebro Confío En que Ya Habrán Renunciado A toda Ignorante Incredulidad Y estarán Dispuestos A aceptarlo Todo Y espero Que si les Digo Que el Cachalote Se abre Un pasaje A través Del ismo De Darien Y mezcla El Atlántico Con el Pacífico Ni siquiera Levantarán Una ceja Porque Mientras Desconozcan A la Ballena No serán Más que Unos Provincianos Sensibleros De la Verdad Pero La verdad Genuina Es algo Que solo Las Salamandras Gigantes Pueden Arrostrar ¿Qué Posibilidad Tienen Entonces Los Provincianos? ¿Qué le Ocurrió A ese Frágil Muchacho Que levantó El velo De la Temible Diosa Del Ais? Capítulo 77 El Gran Tonel De Heidelberg Ahora Llega El Momento Del Vaciado De La Caja Pero Para Comprenderlo Bien Deben Saber Algo Acerca De La Curiosa Estructura Interna Del Objeto Sobre El Cual Trabajaremos Si Consideramos La Cabeza De La Ballena Como Un Sólido De Forma Oblonga Podemos Dividirlo Mediante Un Corte Lateral Sobre Un Plano Inclinado En Dos Cuñas La Inferior Es La Estructura Ósea Que Forma El Cráneo Y Las Mandíbulas La Superior Una Masa Untuosa Libre De Huesos La Ancha Base De La Cuña Forma La Frente Que Se Expande En Forma Vertical En En Mitad De La Frente Subdividamos Horizontalmente La Cuña Superior Y Obtendremos Dos Partes Casi Iguales Ya Divididas Por La Naturaleza Mediante Una Pared Interna De Espesa Sustancia Tendinosa La Subdivisión Inferior Llamada Junco Es Un Inmenso Panal De Aceite Formado Por 10.000 Células Interpenetradas De Duras Fibras Elásticas Blancas La Parte Superior Conocida Con El Nombre De Caja Puede Considerarse Como El Gran Tonel De Heidelberg Del Cachalote Y Así Como Aquel Famoso Barril Tenía La Parte Delantera Cubierta De Incisiones Misteriosas La Vasta Frente Arrugada De La Ballena Forma Innumerables Diseños Extraños Que Sirven Como Ornamentos Emblemáticos Para Su Maravilloso Tonel Además Así Como El De Heidelberg Estaba Siempre Lleno De Los Más Excelentes Vinos De Los Valles Renanos El Tonel De La Ballena Contiene El Más Precioso Aceite De Todas Sus Vendinias Es Valioso Es Perma En Estado Absolutamente Puro Tímpido Y Odorífero Esta Inestimable Sustancia No Se Encuentra Sin Mezcla En Ninguna Otra Parte Del Animal Aunque Es Perfectamente Líquida Mientras La Ballena Está Solidifica Enseguida Y Forma Hermosos Ramales Cristalinos Como La Primera Y Delicada Capa De Sutil Hielo Que Se Forma En El Agua La Caja De Una Ballena Grande Por Lo Común Suministra Unos 500 Galones De Esperma Aunque Por Circunstancias Inevitables Buena Parte De Él Se Derrama Botea Desborda O Se Pierde Irremisiblemente De Cualquier Otra Manera Durante La Ardua Tarea De Extraerlo No Sé De Qué Exquisito Y Costoso Material Estaba Revestida La Parte Interior Del Tonel De Heidelberg Pero Ese Revestimiento No Podría Superar En Riqueza A La Sedosa Membrana Color De Perla Semejante Al Forro De Una Piel Valiosa Que Forma La Superficie Interior De La Caja Del Cachalote Ya Hemos Visto Que El Tonel De Heidelberg Del Cachalote Abarca Toda La Longitud De La Cima De Su Cabeza Y Puesto Que Como Ya Lo Hemos Dicho La Cabeza Mide Un Tercio Del Largo Del Animal Y Calculan Ustedes Que Ese Largo Es De Unos 80 Pies En Una Ballena De Tamaño Regular Obtendrán Más De 26 Pies Como Medida De La Profundidad Del Tonel Cuando Lo Alzan A Un Costado De La Nave Cuando Se Decapita La Ballena El Instrumento De Quien Hace La Operación Se Hunde Muy Cerca Del Lugar Donde Después Se Abrirá Una Entrada Al Depósito De Esperma Por Lo Tanto Hay Que Poner Muchísima Atención Para Que Un Corte Descuidado E Intempestivo No Invada El Santuario Y Deje Que Se Pierda Su Inapreciable Contenido Ese Extremo Seccionado De La Cabeza Es El Que Al Fin Se Eleva Del Agua Y Se Sostiene Mediante Los Enormes Aparejos Cuyas Innumerables Cuerdas Forman En Esa Parte De La Nave Una Maraña De Cáñamo Dicho Todo Esto Les Ruego Que Presten Atención A La Operación Maravillosa Y Casi Fatal En Este Capítulo 78 Cisterna Y Valdes Ágil Como Un Gato Tashtego Trepa Por Las Jarcias Y Siempre De Pie Corre Sobre La Verga Mayor Que Se Proyecta Exactamente Sobre El Tonel Colgado Lleva Consigo Un Liviano Aparejo Compuesto Solo De Dos Partes Que Pasan Por Una Roldana Simple Asegurando La Polea De Manera Que Cuelgue De La Verga Arroja Una Punta De La Cuerda A Un Marinero En Cubierta Que La Atrapa Y La Sostiene Con Firmeza Entonces Mano Sobre Mano El Indio Se Desliza En El Aire Por La Otra Parte De La Cuerda Hasta Que Se Posa Diestramente En La Cima De La Cabeza Allí Aún Muy Arriba Del Resto De La Tripulación A La Que Dirige Animados Gritos Le Tienden Una Filosa Pala De Mango Corto Y Entonces Empieza A Buscar Cuidadosamente El Mejor Lugar Para Abrirse Paso Hacia El Tonel Procede Con Mucha Cautela Como Quien Va En Busca De Un Tesoro En Una Antigua Mansión Tanteando Las Paredes Para Descubrir Donde Está Oculto El Oro Cuando Ha Terminado Su Cautelosa Busca Amarran Al Extremo De Pozo Dos O Tres Marineros Bien Despiertos Sostienen El Otro Extremo De La Cuerda O Látigo Que Atraviesa La Cubierta Estos Marineros Alzan El Balde Hasta El Indio A Quien Otro Hombre Ha Alcanzado Una Larga Pértiga Insertándola En El Balde Tasteo Lo Va Guiando Hacia El Tonel Hasta Que Desaparece Por Completo Después Da Espumoso Como Un Jarro De Leche Fresca Los Hombres Bajan Cuidadosamente El Balde Desbordante Y Lo Recibe Un Marinero Que Lo Aguarda Para Arrojar Su Contenido En Un Amplio Barril Después El Balde Vuelve A Subir Y La Operación Entera Se Repite Hasta Que La Profunda Cisterna Está Desagotada Tasteo Debe Meter La Larga Pértiga Cada Vez Con Más Fuerza Y A Más Profundidad En El Tonel Hasta Una Profundidad De 20 Pies Los Hombres Del Pecuod Habían Trasvasado El Líquido De Este Modo Durante Cierto Tiempo Y Ya Habían Llenado Varios Barriles Con El Fragante Esperma Cuando De Pronto Ocurrió Un Extraño Accidente Acaso Fue Porque Tasteo Ese Indio Salvaje Fue Tan Descuidado Y Temerario Que Soltó La Mano Con Que Se Aferraba A Los Grandes Cables Del Aparejo Del Cual Colgaba La Cabeza O Bien Porque La Verga En Que Estaba Parado Era Muy Traidora Y Resbaladilla O Bien Porque El Maligno En Persona Quiso Que Las Cosas Fueran Así Sin Explicar Sus Motivos Como Ocurrió Exactamente Nadie Podrá Decirlo Ahora Pero Lo Octogésimo O Nonagésimo Valde Subía Burbujeando Dios Mío Pobre Tastego Como El Valde Gemelo Que Baja En Un Pozo El Indio Cayó Cabeza Abajo En Ese Enorme Tonel De Heidelberg Y Con Un Horrible Gorgoteo De Aceite Desapareció Por Completo Hombre Al Agua Gritó Dagú El Primero En Volver En Si En Medio De La Consternación General Envíen El Balde Hacia Aquí Luego Metió Un Pie En Él A Fin De Hacerse Mejor Del Resbaladizo Látigo Y Los Hombres Lo Hizaron Hasta La Cima De La Cabeza Casi Antes De Que Tastego Llegara Al Fondo Mientras Tanto Se Produjo Una Terrible Bataola Mirando Por Encima De La Borda Los Hombres Vieron La Cabeza Hasta Entonces Sin Vida Que Palpitaba Y Oscilaba Justo Sobre El Agua Como Si En Ese Instante Se Le Hubiera Cruzado Una Idea De Suma Importancia Pero Era Solo El Pobre Indio Que Con Esos Movimientos Desesperados Revelaba La Peligrosa Profundidad En Que Se Había Hundido En Ese Momento Mientras Dagú En La Cima De La Cabeza Desenredaba El Látigo Trabado En Los Grandes Aparejos Se Oyó Un Chasquido Y Ante El Inexpresable Horror De Todos Uno De Los Enormes Ganchos Que Sostenían La Cabeza Se Soltó Con Una Vibración Terrible La Enorme Masa Cayó A Un Lado Mientras La Nave Borracha Oscidaba Y Se Sacudía Como Embestida Por Un Témpano El Gancho Restante Que Ahora Hacía Todo El Esfuerzo Parecía A Punto De Ceder En Cualquier Instante Sobre Todo Por Los Violentos Movimientos De La Cabeza Baja Baja Gritaron Los Marineros A Dagú Pero Ha sido Con Una Mano A Los Pesados Aparejos De Manera Que Si La Cabeza Caía El Permanecería Colgado El Negro Desenredó De Todo El Látigo Y Hundió El Balde En El Pozo Desplomado Para Que Hombre Gritó Stab ¿En Que Estás Metiendo Un Cartucho En Un Fusil Deja Eso ¿Cómo Quieres Ayudarlo Arrojándole Ese Balde De Hierro En La Cabeza Déjalo Te Digo Cuidado Con El Aparejo Gritó Una Voz Que Resonó Como El Estallido De Un Cohete Casi En El Mismo Instante Con Un Ruido De Trueno La Enorme Masa Cayó Al Mar Como La Meseta Rocosa Del Niágara En El Torbelino El Casco De La Nave Súbitamente Liberado Osciló Hasta Mostrar Su Brillante Revestimiento De Cobre Y Todos Contuvieron El Aliento Al Ver Confusamente A Través De Una Espesa Niebla De Espuma A Dagú Que Oscilaba Ya Sobre Sus Cabezas Ya Sobre El Agua Ha Sido Del Péndulo Del Aparejo Mientras El Pobre Tastego Enterrado Vivo Se Hundía En El Fondo Del Mar Pero No Bien Se Disipó El Vapor Enseguecedor Se Vio Durante Un Instante Una Figura Desnuda Con Una Espada De Abordaje En La Mano De Pie Sobre La Amurada Enseguida Un Violento Chapuzón Nos Anunció Que Mi Valiente Cuique Se Había Arrojado Al Mar Todos Sin Que Se Vieran Indicios Del Sumergido Ni De Su Salvador Algunos Saltaron A Un Bote Y Se Alejaron Un Poco De La Nave Gritó De Repente Dagú Desde Su Alta Pértiga Ahora Inmóvil Miramos Más Lejos Y Vimos Un Brazo Que Surgía De Las Olas Azules Cosa Tan Extraña De Ver Como Un Brazo Asomando Entre La Hierba De Una Tumba Los Dos Los Dos Son Los Dos Gritó Dagú Jubilosamente Poco Después Vimos A Cuique Que Nadaba Vigorosamente Con Un Solo Brazo Mientras Con La Otra Mano Tenía Asido El Largo Pelo Del Indio El Bote Los Recogió Y Ambos Fueron Depositados Rápidamente En Cubierta Tastego Tardó Mucho En Volver En Si Y Cuique No Parecía Muy Animado ¿Cómo Pudo Lograrse Este Noble Salvataje? Nadando Tras La Cabeza Que Se Hundía Lentamente Cuique Hizo Unos Tajos Con Su Afilada Espada Para Abrir En Ella Un Gran Agujero Después Abandonando La Espada Metió Su Largo Brazo Hasta Aferrar Al Pobre Tash Por La Cabeza Afirmó Que En La Primera Exploración Encontró Una Pierna Pero Sabiendo Que Eso No Era Lo Normal Y Podía Ocasionar Grandes Dificultades Rechazó La Pierna Y Mediante Un Ávila Empellón Hizo Dar Un Salto Mortal Al Indio De Modo Que Al Segundo Intento El Prisionero Salió Según La Vieja Buena Manera Con La Cabeza Adelante En Cuanto A La Enorme Cabeza Del Cachalote Se Comportó Del Mejor Modo Imaginable Así Gracias al Coraje Y a La Gran Destreza De Cuique Para La Obstetricia La Liberación O Más Bien El Alumbramiento De Tastego Se Cumplió Con El Mejor Éxito A Pesar De Los Tremendos Obstáculos En Las Garras Mismas De La Muerte Una Lección Que No Debe Olvidarse La Obstetricia Debería Enseñarse En Un Mismo Curso Junto Con La Esgrima El Increíble Algunos Hombres De Tierra Firme Aunque Hayan Presenciado O Visto En Tierra El Caso De Alguien Caído En Una Cisterna Accidente Que Ocurre Con Frecuencia Y Con Menos Motivos Que El Del Indio Si Pensamos En Lo Resbaladizo Que Es El Borde Del Pozo De Cachalote Pero Acaso Alguien Me Pregunte Sagazmente Cómo Es Posible Que Sucediera Esto Nos Dices Que Se Hundió En Un Elemento De Peso Específico Mucho Mayor Te Hemos Atrapado Nada De Eso Al Contrario Pues Cuando El Pobre Taj Cayó En La Caja Ya Estaba Casi Vaciada De Su Contenido Más Leve Y Solo Quedaba La Densa Pared Tendinosa Del Pozo Sustancia Soldada Y Forjada Mucho Más Pesada Como Ya He Dicho Que El Agua De Mar En La Cual Se Hunde Como Si Fuera De Plomo Pero Esa Tendencia A Hundirse Rápidamente Estaba Equilibrada En Este Caso Por Otras Partes De La Cabeza Aún Unidas A Ella De Modo Que Se Sumergió Con Mucha Lentitud Casi Deliberadamente Dando A Quique Una Buena Oportunidad Para Practicar Su Ágil Obstetricia A La Carrera Eso Fue Ahora Bien Si Tastego Hubiese Muerto En Esa Cabeza La Suya Habría Sido Una Muerte Carísima Asfixiado En El Más Blanco El Más Refinado El Más Fragante Esperma Puesto En Un Ataúd Y Sepultado En La Secreta Cámara Interior El Santo Sanctorum De La Ballena Solo Es Posible Recordar Un Fin Más Dulce La Deliciosa Muerte De Aquel Hombre De Ohio Que Buscando Miel En Un Árbol Hueco Encontró Tal Cantidad Que Al Inclinarse Demasiado Sobre Ella Fue Absorbido Y Murió Embalsamado ¿Cuántos Creen Ustedes Que Fueron Los Que Cayeron Así En La Meliflua Cabeza De Platón Y Murieron Dulcemente En Ella